Al paro de la mujer, le dicen, sabes que no mi amor, yo contigo ya ni en la esquina, yo contigo ya no me caso, ¿ven? Para todas aquellas cabecitas duras que nos están viendo, no estoy hablando en doble sentido, estoy hablando nomás lo que es. Como dice la... así se llama, cabecita dura, es de la arrolladora banderimona, en el especial para toda la gente que nos solicitó. Estamos complaciendo, vamos a ver.